Muchas oportunidades, creo que el equipo está en una dinámica muy buena, estamos con mucha confianza y nada, al final lo peor es la decisión de Salvi, esperemos que sea lo menos posible, porque el jugador va a estar tanto mucho, con un nivel impresionante, y a mí se preocupa con lo menos, pero bueno, el equipo ha hecho un buen partido, 3 puntos más, y así. Lo que estás comentando, David, es justamente también, en estos partidos que ya se dan, ningún partido es fácil, hay que mantener el ritmo hasta el final, pero también hay que saberse un poquito dosificar, y creo que esos esfuerzos, sobre todo en jugadores velocistas como él, Roloclau, el propio Álvaro García, que pueden tener ese riesgo en un momento determinado, en partidos que lo exigen mucho. Creo que vamos a estar en el campo, uno no piensa eso, al revés, el día de Mirilla, con 3-0 quizás, el equipo bajo un pelín del ritmo, y hoy quedamos un poquito esa misión, intentamos atacar todo lo posible, pero al menos atacar todo lo posible, y son cosas que pasan. Podría haber pasado a él, porque un jugador, es muy cansido, Salvi hizo una crítica de la velocidad, como todos sabemos, la jugada ha sido perfectamente para él, que si no se hubiera lesionado seguramente, se hubiera planteado el portero solo, y nada, vamos a estar en el campo, vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar.